Hola, mi nombre es Ana Lucía Alzate, directora de Startup y Aceleración en la Universidad de Icesi y directora del programa Wise Latinoamérica que opera la universidad. Actualmente tenemos abierta nuestra convocatoria para el programa Aceleración y estamos buscando emprendimientos liderados o coliderados por mujeres en áreas STEM como tú para hacer crecer tu empresa, conectándote con una red de mentores, inversionistas y expertos en la industria que te guiarían en cada paso del proceso. ¿Pero qué significa realmente emprender en STEM? STEM es un acrónimo que se refiere a ciencia, tecnología, ingeniería y matemática y básicamente aborda campos especializados que involucran la aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos, de ingeniería o matemáticas para resolver problemas y desarrollar soluciones innovadoras. Esto puede incluir el desarrollo de software, ingeniería de productos, biotecnología, investigación matemática avanzada, ciencias agrarias, química, nutrición, ecología, robótica, sistemas y muchísimas más. ¿Y qué hace a estos campos tan emocionantes para emprender? Pues bueno, de todo. Desde desarrollar nuevas tecnologías para abordar problemas globales hasta crear soluciones innovadoras que realmente puedan cambiar el mundo. De manera decidida necesitamos más mujeres en estos campos. Por eso estamos buscando mujeres apasionadas y visionarias como tú que están listas para sumergirse en el mundo de la tecnología, la ciencia y la innovación a través de la creación de empresas. Así que si tienes una pasión por la tecnología y estás lista para hacer una diferencia en el mundo, este programa de aceleración es para ti. Únete a nosotros en este emocionante viaje y comencemos a hacer historia juntas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!